Hola, mi vida. ¿Cómo está, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Eso fue eso. Ay, esos son los bichos. Sí. Sí, mi vida. Le ponen el gomito. No, no le podemos poner gomita. Lo que vamos a hacer es a tirarle un insecticida para que los bichos no se coman la soja de tu suculenta, mi amor. Sí. Esos bichos malos. Sí. Vamos a regañarlos. Sí. Están por aquí a la noche. Sí. No tienen que estar en tu suculenta, ¿verdad, mi vida? Sí. Vamos a... Y viste, y viste qué montón tienes, mi vida. Mamá, y mira. Esa no metas la mano por ahí, que hay una ortiga, después te pica, mi amor. Es una plantita que tiene pullas, cuídate. Esa yo la quito después. Quítala. No, déjala. Después yo la quito. Ahorita, ahorita estamos, ahorita estamos. Ay, ay, mira esto. ¿Qué le pasó a esta señora? No quiero ver. Espérate, vamos a ver qué le pasó a esta señora. A esta señora. ¿Qué le pasó? Vamos a poner a tu papá Fula por acá, a tu mamá Fula por acá, a tu mamá Ana por acá, a tu prima Maya por acá. Y vamos a ver qué le... ¿Qué le está pasando a esta señora? Es que se ha engordado, mira. Sí, se ha engordado como tú. ¿Se ha engordado como yo? Sí. Ay, Dios mío, viste, mi vida. Está hermosa. ¿Vaya tiene un bebé? Ajá, ya tiene bebés. Mira, ahí tiene un bebé. Y acá tiene otro bebé. Qué pichucho. Qué pichucho, viste, mi vida. Qué lindo. Mira esta, mi vida. Mamá, mira. Esa está granosa. Ajá. Mira. Esa tenemos que trasplantarla. Sí. Y esta también la quiero para aquí. Tramplantarla. Si tenemos que comprar unos potes, tienes que decirle a tu papi y a tu mamá que te compren. Potecitos. Habría sido un hueco. No, pero todavía no la vamos a trasplantar. Tenemos que conseguir el pote. Ah, la vas a sembrar allí. Sí, cuando ella crece. Ajá, está bien. Como. Oye, esta es más chiquita. Aquí tiene este bebé. Ay, cuidado. Sí, mi amor. ¿Son tus niñas? Sí. Estas son las niñas de la mamá. Estas son las niñas de la mamá. Sí. Sí. Ya pasó la malla. Se engordó. Se engordó Maya. Dale, pues vamos a guardarlas, pues. Estas así. Ay. Estas así. Se engordó. Y te estos gatos. Te amo, mi amor. Mira este pequeñín. Ay, se cayó. Te amo, mi amor. Te amo. Voy a escoger estos gatos. Dime, te amo. Te amo. Te amo.